Amigos como están? Aquí estamos grabando otro video más de Ojeda Motors En este video es la corrección de un video que había subido temprano Pero realmente nos salió una información medio equivocada Y decidí quitarlo, decidí quitarlo del canal Y aquí estamos de nuevo haciéndolo, pero ahora con una información pues correcta Es que me equivoqué en algunos comentarios que hice Y preferí mejor quitar el video gracias a un seguidor mío A un comentario y le doy los créditos a él porque él realmente dijo la verdad Que estaba equivocado yo y si realmente me equivoqué en una información que di del video Así que pues aquí está la corrección y espero pues les sirva el video Que Dios los bendiga y continuamos Amigos pues el video trata de que estábamos checando lo que es aquí El agua, los niveles de agua de lo que es mi camioneta Y nos encontramos con esto, miren aceite en el agua Y esto pues básicamente aplica en muchos autos la información que les voy a dar Y la información que yo había dado en el video que dice temprano está correcta Simplemente que en este caso no es la razón que yo estaba dando en el video anterior En este caso el problema de que esté pasando aceite hacia el anticongelante o hacia el radiador Es porque se dañó el enfriador del aceite del motor No el de la transmisión, yo les había dicho que el de la transmisión y me equivoqué Era el del motor, entonces mejor preferí borrar el video y darle la información correcta El enfriador lo traen ahí básicamente donde va el filtro del aceite Y por qué no puede ser en este caso el enfriador del aceite de transmisión Porque este los traen externo, estas camionetas los traen externo Allá si ven, ven dos radiadorcitos, ven uno más grande que el otro Esos son los enfriadores Y están fuera de lo que es el radiador En unos autos si lo traen dentro del radiador Y yo pensaba que era en este caso, pero no Los enfriadores están externos Pero como se los digo, en la mayoría de los autos En los carros, si, de que son transmisión automática Si traen el enfriador En lo que es dentro del radiador Y cuando se daña ese enfriador Empieza a tirar el aceite Y se pasa hacia el anticongelante Hacia el agua, hacia el radiador Como le queramos llamar Entonces, si a ustedes les pasó esto No piensen que es que el motor ya se dañó Que el motor se sobrecalentó No, el problema este Que les estoy dando yo La razón es el 80% de las veces Cuando se pasa el aceite hacia el agua Así que, si no se les ha sobrecalentado el motor Si no le falla nada No pierde potencia Básicamente el problema va a ser ese Que se dañó el enfriador Ya sea del aceite de transmisión En este caso, el aceite del enfriador Perdón, el enfriador del aceite del motor Y bien amigos, pues simplemente les quise dar Esa información, una información ya correcta Como se los digo, temprano Yo había dicho que Que era el enfriador del aceite de transmisión No quiere decir, como se los digo Que no pase En otros modelos, en otros autos Si pasa eso Que es el enfriador del aceite de transmisión Pero en este caso Es el enfriador del aceite del motor Y pues muchas gracias al seguidor Que pues me dijo Que me había equivocado yo en el comentario Que había dicho de transmisión Y no había dicho de motor Que bueno Que se atrevió a decirme eso Y gracias Pues ahora si Los estamos corrigiendo Así que pues Espero les sirva el video amigos Que Dios los bendiga No olviden hacer el like Suscribirse Y compartir los videos De aquí Su servidor Jesús Manuel Ojeda Técnico instructor automotriz Comunicándonos desde Culiacal, México Hasta pronto